En cada momento yo Te buscaré sobre todo Vivo para exaltarte Y brillaré tu luz Eres Dios, eres Rey de la Tierra Y los cielos y tus reinas Sobre todo eres la luz y la verdad Quiero vivir en tu voluntad Y amar como Cristo Con mi corazón Te exaltaré en mí Dios Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios även Dios, Dios